Yo a posteriori que vino gestándose antes del golpe del 24 de marzo y que podemos decir que hoy en día seguimos sufriendo algunos coletazos y algunos esquemas que tienen que ver con ese modelo a pesar de varios años de democracia. Esta transmisión pretende, y vamos a ver si lo logramos, no solamente hablar de todo lo que sucedió en aquellos años terribles con testimonios de compañeros y compañeras que pudieron de alguna manera sobrevivir, podemos decir, sino también reflexionar sobre lo que significa para la Red de Medios hoy los derechos humanos. Estamos aquí con Eugenia, con Fernando, dos compañeros del colectivo de la retaguardia, Luis, otro compañero de Otras Voces, Otras Propuestas, mi nombre es Fabiana, yo soy de la Red ECO, pero hay una cantidad de compañeros que están garantizando esta transmisión de muchos otros colectivos, compañeros de Antena Negra, compañeros también de ANRED, de la colectiva, estamos todos trabajando y bueno, pretendemos mostrarles algunas cosas que están pasando no solamente aquí en Buenos Aires, concentraciones y marchas, sino también ir haciendo contacto con distintos compañeros y compañeras de la Red de Medios que están en otras provincias participando de distintos actos e instancias que tienen que ver con esta conmemoración de los 36 años del golpe. Tenemos algunos inconvenientes con la página de la Red de Medios, pero bueno, queremos contarles cómo hemos hecho, qué hemos inventado para poder salvar estos problemas. Sí, no estamos saliendo lamentablemente por la página de la rnma.org.ar, pero tenemos otros colectivos que sí lo están haciendo a través de ellos y pueden seguirnos tanto por televisión o por radio. Uno de ellos es www.prensacontrapunto.com.ar, www.laretaguardia.com.ar, www.redeco.com.ar, antenanegra.tv.com.ar, lacolectiva.com.ar. Y bueno, le damos también paso a Fernando y a Eugenia de la Retaguardia. Sí, lo que les pedimos básicamente es que nos ayuden a difundir. Nosotros difundimos esta transmisión pensando en hacer cabecera en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, más allá de que nuestros colectivos tuvieran también allí instalado tanto el aparato de televisión reproductor como de radio, pero les pedimos que nos ayuden a difundir de la manera que les parezca como ustedes crean, que estamos saliendo por estas páginas mientras se solucione, si es que podemos solucionarlo, el tema de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alguien, algún memorioso por allí nos decía que es algo que suele ocurrir los 23 de marzo, los días previos a la conmemoración del Día de la Memoria, que la página de la red se caiga. No sabemos cuál es la razón por la cual la página está caída, pero insistimos, nos pueden escuchar y ver a través de prensa.com.ar, la retaguardia.com.ar, redeco.com.ar, antenanegra.tv.com.ar y la colectiva.com.ar. Obviamente, si nos estás viendo o escuchando, lo estás haciendo a través de estos medios, pero ayudanos a que más gente sepa que estamos allí hasta que se solucione lo de la red. Sí, decía, podemos ya empezar con toda la información que tenemos preparada y en este primer bloque, bueno, Fernando y Eugenia van a trabajar todo el tema de juicios, de los juicios, todo el proceso con audios de entrevistados y declaraciones de los directos involucrados en este tema. Así que, bueno, pasamos entonces a ese primer bloque. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Somos comunicación. Muchas voces, derechos, sueños y sueños. Con los músicos independientes. Horizontales, autogestivas y asomlarias. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria. Y de la acción. Más derechos. Más derechos, menos obligaciones. Coordinador en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Transmisión especial de la RNMA a 36 años del golpe de 76 Radio y TV en vivo desde las 13.30 horas Producciones especiales, entrevistas, salidas al aire desde varios puntos del país Seguí la transmisión por RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Primer taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos Armado de transmisores de TV Formación y producción audiovisual Gestión de televisoras comunitarias alternativas y populares Inscripciones y consultas a inscripciones arroba rnma.org.ar Del 2 al 7 de abril en Buenos Aires www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Ocupando el espacio de TV por aire con señales populares El aire libre Bueno, seguimos con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia A ver, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos ya, digamos, cierto acostumbramiento como sociedad Pero que en realidad costaron como mucho tiempo Por ejemplo, hoy estamos a distancia de juicios Hay muchos juicios, el año pasado fue un año muy intenso A propósito de los juicios por crímenes de derecha humanidad Se avanzó bastante, incluso en instalar algunas cosas que antes no estaban instaladas Como por ejemplo, el considerar las torturas sexuales como delitos imprescriptibles Y separados del resto de los tormentos Pero también es cierto que eso costó mucho Y me parece que está bueno recordar que la lucha de los organismos de derechos humanos Durante la dictadura, pero fundamentalmente el regreso de la democracia Desde mi punto de vista como la organización social Que sin dudas más pudo influir en cambiar un estado de cosas Nosotros siempre recordamos que los testigos del juicio a la Junta Muchos de ellos no decían en sus testimonios que eran militantes políticos o sociales Porque eso todavía estaba mal visto Es decir, si vos no tenías nada que ver, entre comillas Estaba mal que te torturaran y te secuestraran Ahora, si habías sido militante político, algo habrás hecho Entonces, a esta instancia en la que hoy se puede hablar mucho Ahora, más allá de eso Y muchas cosas han cambiado en ese sentido Si pensamos en las películas que veíamos en ese momento Digo, ahora que te escuchaba, pensaba en la noche de los lápices Por ejemplo, en la que los chicos aparecían Como estudiantes secundarios que se juntaban para pelear por el boleto estudiantil Y en el que la militancia aparecía como muy lavada Como muy... Casi como ingenuo, se los mostraba Como ingenuo, sí, totalmente Digo, cómo han cambiado y cómo hemos avanzado también en este sentido Y los juicios también... Algunas cosas ya no se discuten Pero a pesar de lo que podamos pensar con este acostumbramiento de los juicios No han sido muchos los condenados Hay que seguir avanzando en esto Hay que seguir pidiendo que los juicios se aceleren Para que los testigos no tengan que pasar de manera permanente Por la tortura, creo que vale decirlo así De cargar con la responsabilidad de ser sometidos a su testimonio Otra vez ante los estados judiciales Hay gente que pasó ya 40 veces por los estados judiciales Para contar la misma historia Y también que algunos hechos notorios Como los planes sistemáticos ya no se discutan, ¿no? En ese sentido, Fer, yo te escuchaba recién decir Que el año pasado fue un año muy intenso de laburo En torno a los juicios Y te cuento que en el 2011 se llevaron adelante 20 juicios Que dieron como resultado 83 genocidas condenados Lo que suman 267 desde la vuelta a la democracia hasta ahora Es impensado que 267 personas se hayan encargado de secuestrar Tortura de desaparecer a 30.000 compañeros Por lo tanto, la justicia todavía alcanzó a muy poca gente Con respecto a lo que era ese sistema de represión Que se había armado, que se armó desde el Estado Y que en algunos casos, como veremos más tarde Todavía continúa reprimiendo desde ese mismo lugar Igual este año nos regaló momentos maravillosos Como por ejemplo El haber podido ser parte de la sentencia de ESMA De la megacausa ESMA Que se llevó adelante en esta ciudad Exactamente Y el día después de esa megacausa ESMA Nosotros charlamos con Marta Vázquez Que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora Y ella, en un momento de mucha síntesis Y de mucha claridad Nos contó sus sensaciones La cultura de la comida Pero que estos señores terribles asesinos No se los lleven de arriba Ayer verlos tan indiferentes Uno pensaba ¿Cómo estarán por dentro? Parecía como forzada, ¿no? Como esa cosa de no querer admitir Claro, porque yo digo Esto es forzado Están haciendo teatro aquí delante de todos Sobre todo Astiz Que ha sido envergonzoso la actitud de él Es más, hay que tenerles lástima Algún día van a aterrizar profundamente Y se van a romper la cabeza Estos son mis deseos de no venganza Un día o dos días Pero que estos señores terribles asesinos No se los lleven de arriba Ayer verlos tan indiferentes Uno pensaba ¿Cómo estarán por dentro? Parecía como forzada, ¿no? Como esa cosa de no querer admitir Claro, porque yo digo Esto es forzado Están haciendo teatro aquí delante de todos Sobre todo Astiz Que ha sido envergonzoso la actitud de él Sí, sí Es más, hay que tenerles lástima Algún día van a aterrizar profundamente Y se van a romper la cabeza Esos son mis deseos de no venganza Ahí estaba Marta Vázquez Hablando de lo que significó para ella La sentencia de ESMA Y sus deseos de no venganza Esto fue en octubre del 2011 El resultado de esta megacausa Fueron de los 18 imputados 12 fueron condenados a cadena perpetua Entre ellos algunos genocidas De esos que recordamos todos Como el Tigre Acosta Como Alfredo Astiz Como Miguel Donda Dos fueron absueltos Dos fueron condenados a 25 años Capdevila fue condenado a 20 años Y Juan Antonio Asic a 18 En esta megacausa Se trataron casos emblemáticos Como la desaparición del periodista Rodolfo Walsh Como el caso del grupo de la Iglesia Santa Cruz Por ejemplo Nosotros siempre decimos que no hay Juicios grandes y juicios chicos Lo que no desconocemos es que Si hay algunos espacios Y por lo tanto algunos juicios Que son emblemáticos Y que marcan una tendencia Que después se siguen los otros juicios En la ESMA esto se ve claramente La ESMA ha sido un lugar Emparejable a Auschwitz Podemos decir que fue nuestro Auschwitz Este es el lugar donde se imaginó Se pergenió Y se llevó adelante Ese sistema tan perverso De los vuelos Que conocemos como los vuelos de la muerte Entre otras cosas Vale recordar Que en el año 79 Por la presión internacional A la que fue sometida La dictadura cívico-militar Después del mundial Sobre todo Que lejos de sepultar Lo que pasaba por ahí Lo sepultó aquí adentro Pero hacia afuera Terminó siendo una pantalla amplificadora De lo que estaba sucediendo Con las violaciones sistemáticas De los derechos humanos En la Argentina En el 79 El Estado no pudo evitar Que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Viniera aquí A tomar testimonios Y vinieron aquí A la ESMA Entonces ¿Qué hizo el poder? Tenían tanta impunidad Que agarraron A la gente que estaba En la ESMA Secuestrada Y se la llevaron La trasladaron A una Isla del Tigre Y después Cuando se fue La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Los regresaron a la ESMA Uno de los trasladados allí Es Víctor Basterra Vamos a escuchar Su testimonio Además contando Uno de estos pequeños Actos de solidaridad Que se daban Adentro De esos lugares Espantosos Como la ESMA Un día O dos días Antes del traslado A la isla Nos hicieron llamar Por teléfono A algún familiar Porque Claro ¿A todos? A todos Se instaló Una oficina En Buenos Aires De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Entonces para evitar Seguir evitando El relato De los parientes De los familiares De los desaparecidos Entonces Los mostraban No físicamente Sino auditivamente Entonces Los familiares Se quedaron Sin hacer denuncias Ajá Algunos lo hicieron Este Como decirlo Así Sin nombrar Específicamente Su nombre O diciendo Dando algunos rasgos De que la persona Este Estaba secuestrada ¿Les pedían a ustedes Que frenaran a sus familiares O los dejaban hablar Con libertad? No, no, no Nosotros no hablamos Hola, estoy bien No se preocupen Estoy bien No se preocupen Porque me cortaban Listo Chao Otra cosa Todos hablamos Salvo El topo Que justamente No viajó Por un lado Se establecía Para tranquilizar Y por otro lado Para crear la inquietud Al prisionero De que la familia También era controlada Claro Y eso Eso si se Se vio claramente Cuando uno Comenzó a hacer Las primeras visitas Cuando volvieron La ESMA Siguió siendo Lo mismo Digo No cambió nada Volvieron Fue como Un paréntesis Si exactamente Volvimos al lugar Pero nos cambiaron Del lugar Del lugar De donde yo estaba Me pusieron Unos metros Enfrente Digamos Seguían Los mismos Tabiques Las mismas colchonetas Pero yo había Sufrido un cambio Yo había sufrido Un cambio Porque Ya lo he relatado Alguna vez Cuando llegaba La hora De la comida Recordando Los churrascos Esos Hermosos Que nos hacían La tía Telma Telma Jara De cabezas Y Betty Betty Firpo El churrasco Yo no le encontraba Gusto a nada conocido Olor A nada conocido Entonces Ese cambio Se había producido En mí Y yo Durante Por lo menos Cerca de 15 días Creí que era Que nos daban A comer carne humana Y me negué a comer Y los compañeros Me alimentaban Alará No, es raro Esta historia Porque En el día de hoy ¿No? Yo le llamé Alguna vez Una cascada de oro Porque era una cascada de oro Ese traslado Que venía Era extraordinario Y yo vivía Con las manos Color naranja Porque durante 15 días Me dediqué A abrir naranjas Con las manos Con los dedos Este Y fue mi alimento Fue mi alimento RNMA Red Nacional De medios alternativos Todo el video de comunicación Con su propia característica Aporta a transformación De un sistema También Y se va a ser altamente ¿Entiendes? Para quienes estamos acostumbrados Recién escuchamos a Víctor Basterra ¿No? Para quienes estamos acostumbrados Nosotros tenemos El enorme honor De laburar con él Todas las semanas Haciendo un programa Sobre los juicios Y para quienes tenemos Ese orgullo Víctor es un tipo Que está todo el tiempo Sonriente Tratando de levantarle El ánimo a los demás Escucharlo Quebrarse Emocionarse Contando esta historia De solidaridad Allí dentro Es muy fuerte Para nosotros Y además Bueno Justamente Son esos Esos momentos Que los sobrevivientes Vivieron Que son casi Experiencias Intranferibles Por más que los cuente Mil veces Nosotros nunca vamos A poder sentir Esas sensaciones Mezcladas Que se daban ahí adentro Vos sabés que El otro día Yo estaba medio resfriada Y Víctor me decía Comete una naranja Porque vos sabés Que una naranja Todos los días Me mantiene sano Y Yo pensaba Le dije Uy que loco Claro ¿Cómo no te va a mantener Sano una naranja Todos los días Si para vos la naranja Implica El amor de los compañeros Que ya no están Ese amor que tuvieron Para con vos Uy que loco No me había dado cuenta No Comete una naranja Todos los días Me decía Víctor Nada Bueno Esto del privilegio De estar con Tipos como ese Hablábamos recién De la megacausa Esma Que se llevó adelante En este año A fines del 2010 Estuvimos también Viendo el final De la megacausa AVO Atlético Banco Olimpo Olimpo Que también Fue por una enorme Cantidad de víctimas 183 Y Que también Tuvo como resultado A 12 represores Condenados a cadena Perpetua Entre ellos También otros Emblemáticos Como Julio Simón Que es El turco Julián El que conocemos Como el turco Julián Samuel Miara Que lo conocemos Por la apropiación De los mellizos Reciardo Tolosa El policía Augusto Rolón Raúl Guglielminetti Bueno Esto fue En diciembre Del 2010 Y por allí Pasó Alguien que vamos A escuchar ahora Por allí Por otros Centros Candestinos De detención Por 5 Centros Candestinos De detención Mario Villani Villani Presentó Un libro El año pasado En el que cuenta Su experiencia De haber pasado La particularidad De haber pasado Por 5 centros Candestinos De detención Tortura Y exterminio Estos 3 Que decía Euge Que funcionaron Como un circuito Atlético El club atlético El banco Y el Olimpo Pero también Por el pozo De Quilmes Y luego Finalmente Por la escuela De mecánica De la armada ¿Por qué Lo iban llevando De un lado a otro? Porque le habían encontrado Una manera De exprimir Sus habilidades El tipo Era Es Técnico Electrónico Tiene conocimientos De técnica Entonces Le fueron armando Un tallercito Para que él pudiera Reparar objetos Hasta que un día Se le aparecieron Con un objeto Bastante particular Y Mario Se encontró Con un dilema ético Que nos cuenta ahora Y qué suerte Que nos lo pueda contar Bueno Yo estaba En el segundo campo De consultación Donde estuve Que es el banco Y un día Se descompuso La piscana Que usaban Que era la de Esta piscana En particular Era la piscana Personal De un torturador Que le decían colores Que era Juan Antonio del Cerro Hoy fallecido Este Pero la usaban Todos Los Los torturadores Un día Se descompuso La piscana Y vino colores Me la trajo El taller Yo tenía un taller Armado Como en todos los campos Me hicieron armado Un taller Para reparaciones Pidiéndome Que la reparen Y yo le dije A colores Mira colores No puedo repararla Pero vos Me dijiste ¿Cómo no puedes repararla? He reparado Cosas más difíciles Que esta ¿Cómo no se puede reparar Una picana? Y uno No se trata De un problema técnico De conocimiento Se trata De que yo No puedo reparar Un instrumento De tortura Y en ese momento Cuando hablé así Adentro sentí Listo Perdí Acá me dejé a ver Acá se dieron cuenta Que no pueden confiar en mí Y Me van a Atrablar Y Colores Estuvo bastante más sutil De lo que yo hubiera esperado Porque me dijo Ah No quieres reparar la picana Está bien No la repares A partir de ahora Vamos a estructurar Con un variante Que es un Transformador variable Se puede entregar Una corriente Una tensión alta 280 volt Digamos Una cosa así De corriente alterna Pero no tan alta Como la de la picana Que son 12.000 volt Pero El variante No tiene limitación De corriente Entra la corriente Que le pidan Claro En cambio La picana No entera Cualquier cantidad de corriente Siempre Tiene apenas Un micro amperes De manera que Cuando empezaron a torturar Con el varivol La corriente Que entraba Era muy elevada Podía ser muy elevada Y los torturados Empezaron a Se empezaron a producir Grandes quemaduras Y lesiones Y entraban en coma Con mucha mayor frecuencia Y se morían Pero Además de esto Colores Se había tomado La sutil precaución De hacer Cuando el torturado Entraba en coma Y los llevaban A la enfermería Para revivirlo Y poder seguir Torturándolo Los hacía pasar Los llevaban En una camilla A la enfermería Pero los hacía pasar Por delante De la puerta Del taller Donde yo estaba Trabajando De manera que Lloviera En que estado Salían La gente Queda torturada Con el varibol Yo no soporté Eso más de una semana Creo que no llegó A una semana Llegó un momento Que los llamé A correr Y dije Mira colores Tráeme la picana Que te la reparo Porque dije Si seguían Torturando Con el varibol Iba a ser Mucho más terrible Que torturar Con una picana Había más muertes Más gente En el estado de coma Entonces Me trajo La picana Para repararla Pero en ese momento Yo dije Bueno O sea que La tengo que reparar Le voy a cambiar Un capacitor El problema Era un rené Que no funcionaba Que se yo Que lo reparé Pero yo le dije A él Que lo que estaba mal Era un capacitor Que se había arruinado Que se había pintado Que es el que determina La energía de la tifa Le dije Me compré uno De menor valor Y lo coloqué Con lo cual Pero La picana Debilidad Me entregaba Menos energía Era Menos sufrimiento Para el torturado Si ellos hubieran Podido darse cuenta Que yo había hecho eso Ellos hubieran Están en condiciones De reparar la picana Claro Entonces Yo hablé Y hice esto Sabiendo Con esperanza De que no se dieran cuenta Y poder Lograr Entregarles Una picana De una picana Debil Y eso fue lo que pasó El gran bonete A mi país Se le han perdido Muchos habitantes Y dice Que algún cuerpo Del ejército Los tiene Bueno Estábamos Escuchando Este audio De Mario Villani Mientras Quienes nos están Siguiendo por televisión Veían algunas imágenes Entre ellas La de su libro Donde cuenta Justamente Esta historia De haber estado cautivo En cinco centros clandestinos De detención Tortura Y exterminio Yo decía En la presentación Y no casualmente Que bueno Que Villani Nos pueda estar contando esto Y es parte De las diferentes instancias Que se dieron En las que algunas cosas Que antes no se podían decir Hoy Los sobrevivientes Pueden contar A ver Alguna vez Hace Seis o siete años Ana Longoni Publicó un libro Que se llamaba Traiciones Y que hablaba De cómo se había construido El estigma De La colaboración De los sobrevivientes Que los sobrevivientes No sólo cargaban Con Con Haber pasado por allí Sino que además La sociedad Les daba Un lugar Horrible Que es el de Ustedes sobrevivieron Porque entregaron datos Longoni en ese libro Decía Bajo tortura Casi todos Entregaron datos Porque la tortura Es En algún punto Digamos Insoportable Si 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 vos Aguantás El dolor físico Pero te terminan poniendo Como hicieron Con Carlos Lorki Parice A tu bebé Recién nacido Sobre el pecho Y te aplican Picana Digo Este La tortura Sobre Sobre el cuerpo Y sobre El alma También Y tocándote A tus familiares Cuando Longoni Publicó este libro En la que explicaba Además Que el estigma Estaba construido Como un contrapeso De la idealización De la figura Del desaparecido Para idealizar Al desaparecido Como Con esta cosa De Se llevaron A los mejores Teníamos que construir Una contraparte Y esa contraparte Era la que pesaba Sobre los sobrevivientes Un estigma No solo creado Por los enemigos Sino también creados Por nosotros mismos Entonces Que los testigos Hoy puedan contar Estos dilemas éticos A los que estaban Sometidos Allí adentro A mí me parece Súper saludable Quiere decir Que pudimos Corregir Este estigma Y ojalá Algún día Podamos entender Que sin los sobrevivientes No estaríamos En esta instancia De juicios Los que sostienen Cada día Contando lo que sucedió Allí adentro Y hace creíble Y logró imponer En esta sociedad Lo que sucedió Durante el genocidio En la Argentina Han sido Únicamente Los sobrevivientes Nosotros Todos los demás Acompañamos Que son los que Siguen llevando adelante Una y otra vez Los testimonios En los juicios ¿No? Y hablando De los juicios Que están en curso Sin ninguna duda Uno de los Más importantes Hoy Es el que Se está llevando Adelante En esta capital Federal Que es el plan Sistemático De apropiación De bebés Y sin ninguna duda En ese juicio Uno de los De los testimonios Más importantes Es el de Chicha Mariani Chicha es la abuela Que está buscando A su nieta Clara Anaí Y Que en este audio Que vamos a escuchar Ahora Nos hablaba De esto Que también Dicen Las madres ¿No? Y que ya hemos Escuchado más de una vez Contaba el otro día Ana Cariaga Que se hizo una reunión En la que un juez Les pedía A los organismos ¿No? Bueno Necesitamos un poco De tiempo Necesitamos un poco De tiempo Y lo que les contestaba Una de las madres Es Es que tiempo Es lo que no tenemos Señor juez Y esto Es un poco También lo que plantea Chicha Mariani En este audio Que vamos a escuchar Creo que ahora Se va a poder Juzgar realmente Y lo que lamento Tanto Es que quien me Acompañó Durante tantos años En la búsqueda De los niños Fue Alicia de la Cuadra Que hubiera tenido Que declarar Ahora Y bueno Se nos fue Hace dos años ya Y estamos Quedando pocas Tenemos muchos años Y no solo los años A veces hay algún problema De salud A mi mientras Me funcione bien La cabeza Perfecto Diré De cualquier manera Pero Es un riesgo Porque hay muchas cosas Que sabe Cada una de nosotras Que deben ser Contadas Explicadas Analizadas Y sacar las conclusiones Que debe el juzgado ¿No? No Cada año Encuentro Un significado Diferente Creo que ahora Se va a poder Hay Bastantes juicios En curso Afortunadamente Uno En Rosario Santa Fe Que también Es una causa Muy conocida Es la La que En Rosario Llaman Causa FECED Que es este Genocida Que falleció Dos veces ¿No? Que primero Fraguó su muerte Y después se murió De verdad Sin condena Por supuesto Como tantos otros Que en uno De los Uno de los Condenados Es Díaz Besone En Mar del Plata Se están llevando Adelante Dos juicios Uno por Base Naval Base Naval 2 Que es la continuación De Base Naval 1 Y después otro Donde se investigan Los hechos Ocurridos En los centros De detención La Cueva Y la Comisaría Cuarta También hay juicios En Tandil La llamada Causa Moreno Juicios En San Juan En Mendoza Y en La Plata Una mega Causa También Que es el Circuito Camps El juicio De Tandil Vale decir Que terminó La semana Pasada ¿No? Y que el De Rosario Va a tener Sentencia El próximo Lunes Sobre el De La Plata Vale decir Que es uno De esos Juicios Emblemáticos La Plata Sigue siendo Una ciudad Con muchísima Militancia Política Social Estudiantil Universitaria También Y allí Es el tercer Juicio Que se está Llevando adelante El juzgado Que lo está Llevando adelante Es el Tribunal Federal Que preside El juez Rosansky Que fue El primero En aquel Juicio A Eche Colás El que También hizo Desaparecer A Jorge Julio López Días antes De la sentencia Rosansky Fue el primer Juez Ese tribunal Fue el primer Tribunal Que habló De delitos De lesa Humanidad En el marco De un genocidio Esto que hoy Nosotros Estamos acostumbrados A escuchar Pero que aquella vez Festejamos De manera Poco habitual Porque era la primera Vez que la justicia Decía esto En ese juicio Declaró Walter Docters Y Le preguntamos A A este Sobreviviente ¿Cómo Son los 24 de marzo? ¿Son todos Iguales O hay Particularidades? No Cada año Lo encuentro Un significado Diferente Creo Sinceramente Que No es una Cuestión Propia Creo que Cada 24 de marzo Tiene Tiene Significados Diferentes No sé Para mí En mi caso Personal No era lo mismo Un 24 de marzo Cuando mi vieja Estaba viva Y todavía Participaba De las organizaciones De derechos humanos Este Que el 24 de marzo Después que Peseció Este Y Dejó solo O no Dejó solo A muchos En la lucha No es lo mismo El 24 de marzo Caminando Con Julio López Al lado Y puteando O Pensando A ver En el próximo juicio Si tal o cual cosa Podíamos aportar Que Que Después que uno Camina solo Porque a julio Lo Lo secuestraron Este No es lo mismo Un 24 de marzo Cuando El Presidente De la nación Se abraza Con Isarac Rojas Que Un 24 de marzo Posterior A que se Descuelven Los cuadros De Los que Usurparon El gobierno Nacional En tiempo De la dictadura Entonces Yo creo que Cada 24 de marzo Tiene una particularidad Este Creo que Este 24 de marzo Tiene que ver Con lo que yo decía recién Que tenemos que abocar Porque Porque sirva Para la memoria Para que empiecen A servir Para la memoria Y para que Le hago una pregunta Rebobinando un poco Todo lo que usted dijo Y pasando limpio Los lugares Donde estuvo Fundamentalmente Si yo entendí Usted fue secuestrado Y fue llevado A patrerismo Si Bien De ahí A donde fue llevado Fui llevado A Al pozo de Arana Ahí es donde sucedió Lo que nos relató Con Patricia Ahí sucedió Todo lo que El marido Todo Todo De ahí A donde fue De ahí De cuatrerismo De Del pozo Del pozo A la quinta Correcto De la quinta A la octava Si yo entendí A la octava Y de la octava Si yo entendí A la novena A la A la unidad nueve A la unidad nueve El día cinco Aparece Eso Serían las once O doce de la mañana No sé por qué hora No tenía Aparece Patricia del orto Con el marido Toda torturada La torturan un día Dos Junto con nosotros Los hacían preguntas ¿Qué hacían ustedes De la unidad básica? Y Patricia No respondía El marido Estaba tirado Todo Lastimado Y ella Hasta un mechón De acá La rastra Le sacaron Con pelo Y todo Sangraba Por acá Todo Todo desecho Al otro Bueno Después la atan Así en un palenque Que le decíamos Los cepos Nosotros Y la tienen atada Enfrente donde estábamos Nosotros tres Y el marido Estaba tirado En el suelo Y iba para Este Gómez Y le decía Levantate Dice ¿No ves que tu Tu ¿Cómo es que le Puedes decir Él era el jefe Como lo trataban Como el jefe Le daban otro nombre Que ahí están Tus muchachos Dice Tus montoneros Dice Bueno De más está decirlo Esa imagen Ha quedado Instalada La de López Con su charequito Rojo Dando testimonio A quien escuchábamos Antes Walter Docter Se acaba de publicar Un libro Sobre El Pozo de Arana Ese lugar En el que también Estuvo López En el que también Estuvo Nila Loy Entre otros Entre otros Sobrevivientes Sobrevivientes Dije A propósito de López Que alguna vez Lo fue Hasta que lo volvieron A desaparecer A pesar de esto A pesar de esta idea De amedrentar A los testigos Con la desaparición De López Los juicios siguen Y no hay un solo testigo Que se haya negado A dar testimonio Digo A pesar de lo insoportable Que es ver las imágenes De Julio López A pesar de su desaparición A pesar de los amedrentamientos Como bien decía Fer De las amenazas A pesar de la muerte De Silvia Supo También Los juicios van a seguir Este año Esperamos que comience Un nuevo juicio En ABO La segunda parte de ABO De Atlético Banco Olimpo La segunda parte de ESMA Juicios en Comodoro Rivadavia Córdoba La Rioja Neuquén Paraná Rosario Santa Fe Tucumán Exactamente Hay algunos lugares Donde todavía Los juicios No comenzaron Hay provincias Que no tienen juicios Como el caso de Jujuy Aun cuando tienen Causas emblemáticas Como la de la EDESMA Hace poco tiempo Las organizaciones sociales Y de derechos humanos Tuvieron que tomar un juzgado Hace dos semanas nada más Fueron a tomar un juzgado Porque el juez Nunca había recibido A los querellantes Recibió a los querellantes Que lo que le piden Es que llame A declaración A los Blackier A los dueños De la EDESMA Sin embargo No hay juicios En Jujuy Pero si hay marcha Todos los años Para conmemorar El apagón El famoso apagón De la EDESMA Y lo bueno Es a veces Desde la distancia Poder acompañar A la gente Que está marchando Y la Figueroa Es sobreviviente Perdió a muchos amigos Allí Esa noche Del apagón Estaba marchando Y nosotros A través En aquel caso De la radio En este caso De la radio Y de la tele Según como nos estés Escuchando Viendo La podemos acompañar En la marcha Del apagón Pasamos De morir Mierda Barabaje Hemos soñecido Muchos de los padres De los hermanos Acá Al otro lado Del puente Espera otra Columna A ambos lados De la ciudad Ya diríamos De la entrada Del libertador www.com.com.ar Redeco.com.ar Redecco.com.ar Antena Negra TV .com.ar La colectiva .com.ar O la retaguardia .com.ar Ayudándonos a difundir Que en las páginas De estos colectivos Se está viendo Y escuchando Esta transmisión Porque la página De la red nacional De medios alternativos Rnma.org.ar Está caída Y necesitamos Digamos Que nos ayuden Ustedes Desde sus casas O donde estén Escuchándonos O viéndonos A difundir Que estamos A partir De la retransmisión Que se hace Desde estos Cinco colectivos Unos poquitos Nada más De todos los que Integramos La red nacional De medios alternativos Y seguramente Nos están viendo O escuchando A través de internet Ahora En los 70 No había internet Y el modo De comunicar La militancia Era muy distinto Lo tenemos A Víctor Basterra Contándonos La historia De la comunicación De la militancia En aquel momento El mimeógrafo Y la vida Por el mimeógrafo Nosotros teníamos Digo nosotros Porque de alguna forma Uno está involucrado Muy fuertemente En la tarea De difundir Lo que sucedía Fundamentalmente En la época De la dictadura Yo me acuerdo A partir De parte Del 75 76 77 Incluso En el 78 Había esfuerzos Muy grandes Por tratar De difundir Lo que sucedía No solamente A lo que sucedía A todo El componente De lo social Que hacía La represión Que hacía Las persecuciones Que hacía A los cierres De los distintos Canales Que había De comunicación Sino también Las formas organizativas Que se iban dando En las fábricas En los talleres Y bueno Yo recuerdo Que tenía Una Y eso era Una de las cosas Que yo conté En aquel En este sábado Pasado Yo recuerdo Que tenía Un mimeógrafo Y una máquina Escribir Y bueno Yo Junto con la que Era mi compañera Redactaba El periódico Pará Era de internet Estamos en la era De internet Contale a nuestra audiencia Joven Que es un mimeógrafo Bueno Era una Digamos Había distintos Mimeógrafos En este caso Era un Mimeógrafo Amanija Con Un godillo Y una Una Un cubo De De tinta Que se llenaba De tinta Y se Este Giraba Y había unos rodillos Que entintaban Y pasaba A través del Esténcil Que nosotros Habíamos picado Previamente Era como una Emprenta casera Manual Era absolutamente Muy rudimentario Todo Si bien Tenía cierta Sofisticación Esta Esta máquina No era La placa Ectográfica Que en algún momento Conocimos Que era con La tinta Ectográfica Alguna vez Teníamos Algún Mimeógrafo Alcohol Esas cosas Muy Muy raras Este Raras Para Ahora Que es Una tecla Y ya tiene Toda una respuesta Impresionante Y yo recuerdo Que juntamente Con eso Había que Distribuirlo Eso Había que Primero Imprimir Primero Redactarlo Luego Imprimirlo Cortarlo Todo eso Hacerlo Este Más o menos Este Portable Porque no Podía ser Demasiado Grande Era una especie De mariposa Grande Este Impreso De De frente Y de dorso Y luego Había que Distribuirlo Entonces La forma De distribución Que yo tenía Tenía una bicicleta Y a las 4 de mañana Iba A la En la orilla Del riachuelo Había como 6 De 7 a 10 fábricas Más o menos A lo largo Del riachuelo Hasta la fábrica militar Hasta Desde el puente Alcina Hasta la fábrica militar Claro Este Y ahí uno Se Se arriesgaba Que le pegaron Un tiro Las guardias Que ya Al principio Era todo Muy sorpresivo Entonces No sabían A qué hora Uno caía Y bueno Los tipos Al final Se cansaban De esperarnos Y ahí aprovechábamos Para uno Ejercitar Digamos La distribución Aérea De los De los Volantitos Y así Uno Informaba Además El mimeógrafo Se defendía Con la vida Eso se Por supuesto Era como Yo que sé Como No sé Era un compañero más Sí, sí Y uno Lo valoraba En esos términos Claro No era No era Coda Esto En general Casi todo Era así De esa forma Por lo menos En ese momento Había una fuerte Lealtad Hacía las herramientas Que se tenían Y las herramientas Pasaban por distintos Diversos Elementos También Éramos herramientas Nosotros Herramientas De Digamos De acción Política Herramientas De organización Y herramientas De difusión Como es Este 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 Medio Bueno Ahí escuchábamos A Víctor Basterda Contando La historia Del mimeógrafo Y la implicancia Del mimeógrafo Como medio De comunicación Hoy No sé Que sería El modem La vida Por el modem Sería Una cosa Así No Más o menos Para los que nos están Siguiendo Por televisión Esas fotos Que estábamos Viendo Son fotos Que sacó Víctor Basterra Dentro De Esma Víctor En Esma Fue obligado A hacer trabajo Esclavo Por sus Conocimientos De Fotografía Y de Impresión Fue obligado A falsificar Documentos Y Por eso Le pidieron Que sacara Fotos Muchas fotos De los genocidas Que hoy son Pruebas Y testimonio En los juicios Y muchas fotos De los compañeros Detenidos Desaparecidos Algunas de esas fotos Son las que Las que recién Estaban viendo Aquellos que nos Están siguiendo Por televisión Nosotros no somos Como ellos Es algo que dicen Muchos de los Sobrevivientes Y muchos de los Militantes Y las madres Y demás Hay una Una causa Que se llevó Adelante Este año En corriente Es la causa Goya Que también Terminó Con 25 años De prisión Para Para los Seis Imputados Y Uno de los Testigos Más importantes En esta causa De Goya Es un Sobreviviente Osmar Bello Que casualmente Tiene una farmacia En Goya Y ahí nos Contaba Cómo fue En estos años Convivir Con los represores Y esto de que Nosotros no somos Como ellos Los mismos Tipos Que nos Torturamos RNMA Red Nacional De medios Alternativos Los mismos Tipos Que nos Torturamos Nosotros Todos los Días Estábamos En la calle Encontrándonos O sea Yo te digo Yo tengo Dos negocios Tengo dos Farmacias Y Mis Torturadoras Eran clientes Míos O sea Te digo Muchas De las Veces Mi señora Por ejemplo Me dice Yo no le voy a atender Está bien No le atende Pero Nosotros Nosotros Vendemos Remedios Y podemos Ligarnos Y bueno Y bueno Andá Tendelo O sea Convivir Con esos Tipos Hasta vos Tenías que Salvarle La vida A veces Con remedio Para Este Como Es Un mismo Torturador Osmar Podrías Saber Para jugar Un poco Con el humor De esta Situación Que estás Contando También Podrías Darle Podrías Haberle Dado Otro Remedio Sobre todo En los momentos De impunidad Porque Ahora está La justicia Nosotros Por algo Somos distintos Como dirían Compañeros Nosotros A veces Nosotros Acá Somos El 90% De la gente Que tuvo militancia En Goya Y que tuvo militancia En otro lugar Del país De que Hayan sido Orión de Goya Estaba ligado Monseñor De Voto Entonces Nosotros Y dice Un compañero Decía Mira Nosotros Siempre Dos segundos Antes de hacer Una macana Siempre Le rezábamos A Dios Dice Para Entonces Lo mismo Te digo Vemos También El ser humano En el otro Por más Que haya sido Nuestro peor enemigo Digamos Se les podría haber Escapado Un laxante Por ahí Es el Víctor Basterra Que hace un ratito Contábamos Que es un tipo Que siempre Le imprime Alegría Y hasta Risa A todo esto Que es tan duro Euge Una Cuestión Que podemos Marcar Como particular De cómo Se dan Las cosas En los lugares Con menos Habitantes A diferencia De las grandes Ciudades Es que Nosotros Nos sorprendimos Cuando muchos Testigos Nos decían Casi que Más duro De la tortura Han sido Para nosotros Los años Posteriores Los años De impunidad Porque acá Nos conocemos Todos Y nos cruzábamos Todos Por eso Queríamos poner Este audio De Omar Bello Para que se entienda De qué hablamos Cuando hablamos De que se cruzaban Todos ¿No? Sí Y también Por esto De 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 cómo De cómo No buscamos Como buscamos Justicia Y no buscamos Revancha ¿No? Como También Digo Osmar Bello Durante años Los atendió En su farmacia Y Y les dio Los remedios Que necesitaban Cuando él Contaba Que su mujer Y sus hijas Se negaban A atenderlos A los represores ¿No? Ángela Urondo También habla Un poco En este audio Que vamos a escuchar De De lo mismo De que Nosotros No somos Como ellos Y de cómo En la sentencia En la En la causa De Mendoza La causa En la que Se investigaba La muerte De Paco Urondo La muerte De Alicia Raboy Y la desaparición La desaparición De Alicia Raboy Y la desaparición La apropiación De Ángela Urondo Que en ese momento Era bebita Los genocidas Tuvieron Una justicia Que 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 Tuvieron Defensores Tuvieron Tuvieron Un juicio Justo Y también Van a tener En la cárcel Asistencia Médica Y todas Las garantías De esto Habla Ángela Urondo En este audio Tuvieron Defensores Públicos Que Hicieron Su trabajo Correctamente Que lo defendieron Como correspondía Con los argumentos Que creyeron Correspondientes Pero bueno No han sido suficientes Porque evidentemente Los jueces Han entendido Que los pedidos De la querella Y la fiscalía Tenían mucho valor Muchas pruebas Muchos testimonios Que corroboraban Que nosotros Estábamos diciendo La verdad Y bueno Nada Siento que El derecho a defensa Que ellos tuvieron No Me parece Que estuvo perfecto Que Que sus abogados Defensores Argumenten Todo lo que creían Pertinente Porque bueno Son las garantías De que este proceso Ha sido justo Como también Ahora Que van a la cárcel Van a tener Todas las garantías Médicas Por ejemplo Y de que van a ser Tratados humanitariamente Y no como hicieron ellos Con nuestras familias Y conmigo misma Y con un montón De otra gente ¿No? Nada Yo me siento En paz con mis padres Y siento que Estoy Haciéndoles a mis hijos Un regalo muy hermoso Que es Justicia Por estos abuelos Que hoy les faltan Para los que nos están Siguiendo Por televisión Eso que Aparecía Una nota De un diario Decía Abatieron en Mendoza Un delincuente Subversivo Y utilizaron Como escudo A un bebé ¿No? Eso era lo que Mostraban los diarios En ese momento En el que Paco Urondo Había sido asesinado Su mujer Desaparecida Hasta hoy Que todavía No se sabe Nada de ella Y Ángela Que era esa bebita De un año Que estaba En el auto En ese momento Los diarios decían La utilizaron de escudo También puede Servir este caso Emblemático De la causa De Mendoza Para que nos quede Claro Cuanto Y cuán necesarios Son los juicios Para establecer Cómo sucedieron Las cosas ¿No? Durante muchos años Se creyó que Paco Urondo Había muerto Por haber ingerido La pastilla de cianuro Que los militantes De montoneros Llevaban consigo Para tomarla Y darse muerte Para no caer En la tortura Y en el juicio Lo que se estableció Es que No solamente No murió de eso Sino que murió De un culetazo De uno de los represores Sino que además Le dijo A quienes iban En el auto con él Su mujer Su amiga Y su bebita Su bebita Que no entendía Obviamente en ese momento Que había tomado La pastilla Para que ellas Pudieran escapar Claro Eso fue lo que Generó la confusión Y en este juicio Se estableció Que murió Por ese golpe Por el culatazo Uno de los momentos Que queremos compartir Con ustedes Como para ir cerrando Este primer bloque De esta transmisión Que seguramente Será Paratónica Como todas las que Solemos hacer De la red nacional De medios alternativos Y que les pedimos Que sigan difundiendo Además que esté saliendo Por prensacontrapunto.com.ar Por www.redeco.com.ar Antenanegra.tv.com.ar La colectiva.com.ar Y la retaguardia.com.ar Las caricias son para que nos sigan diciendo Que somos César y Mónica De la red nacional De medios alternativos Y en Anred también En Anred también Bien 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 Anrestina Bueno Lo que vamos a escuchar ahora Es En realidad Un momento De radio Se estarán dando cuenta Con nuestro Siri Venir con las cámaras Que somos gente de radio Somos gente de radio Así que les pedimos disculpas Por las no miradas Y demás Este Y Pudimos generar un momento Muy Muy sentido Que fue cuando Ángela Urondo Presentó Un Poema Leído por Por su papá De un disco Que ella misma Encontró Por allí Por los 20 años Cuando recuperó su identidad Nada Los invitamos a compartirlo A los 20 Y a los 20 y pico Encontré este disco En donde están los Sí Porque es un lujo Tener la voz de un padre Cuando uno lo ha perdido Tan chiquita Y bueno Yo perdí a mi papá Cuando tenía un año Y lo recuperé recién A los 20 Y a los 20 y pico Encontré este disco En donde están los poemas grabados Y es un amor Poder escuchar la voz de él Recitando sus poemas Y este poema Creo que eligieron Es Abrigo Si no me equivoco Abrigo Bueno Que los abriga a todos Que los Que los acompañen Que lo disfruten Abrigo Aquel tapado de armiño Esta situación que vivimos Mi amiga Estos recuerdos Que siempre tendremos Esta vida que juntos Vamos haciendo Algún día Y digo por decirlo Tendremos Ese tapado de armiño Será un tiempo más justo Forrado en la me Como el tapado del tango Un tiempo sin olvido Ese tapado de lo que fue Nos hará siempre felices Viejos golpeados Y tendremos tiempo Para el ocio O para la melancolía Y nunca llegaremos A aburrirnos Esta noche Espero contento Y hacerlo Es como ganar la revolución Estaba escrito Que tu llegada Sería como una caricia Después de la pelea La alfombra De la victoria El puño Que consume La derrota Pronto Será la hora De las brujas Y de los secretos Y después Veremos la luz Y escucharemos juntos Ese disco del tapado Y comerás con apetito Con juventud Y seguramente Haremos el amor Y estarás conmigo Y no tendrás miedo a nada Bueno y con esto Euge Vamos cerrando Este primer bloque De esta transmisión especial De la Red Nacional De Medios Alternativos Vamos a seguir Con los compañeros Aquí Teniéndonos al tanto De lo que está sucediendo En las diferentes marchas También Más tarde Se irán agregando Compañeros De otras regionales De la Red Nacional De Medios Alternativos Contando lo que Está sucediendo En sus provincias Ojalá que este Panorama Que intentamos brindar Haya servido Para tres cosas Para entender Que esta instancia De juicios La conseguimos Todos los que hemos Peleado Para llegar Para llegar A esta instancia Básicamente Los organismos De derechos humanos Los familiares Y los testigos Y los sobrevivientes Y también Después Vale decirlo Una decisión Política De que esto Fuera Tomado Desde el Estado Y que fuera Política de Estado Ahora hay que seguir Peleando Para que los testigos No sean sometidos A este trajín Y a esta responsabilidad Que para ellos Implica Estar Ante la justicia No olvidarse De ningún dato Lo sienten Como una carga Muy fuerte Desde lo emocional Los hace revivir Un montón de cosas Y entonces Hay que acotar Los juicios Hay que avanzar Y hay que ir Por más De estos 256 256 tipos De ninguna manera Pudieron haber hecho esto Y hay que ir Por todos Y cada uno De ellos Estén Donde estén A donde vayan Los iremos a buscar Y la otra cuestión Por la que me parece Que es importante Que hayamos hecho Este bloque Es para rescatar Justamente El valor De los sobrevivientes En este contar Esta historia A pesar De lo que significa Para ellos Para que nosotros Podamos entenderla Y podamos llevarla Adelante Bueno Nosotros Fernando Tebele Y Eugenio Teró Nos vamos La retaguardia Se va Pero siguen acá Todos los compañeros De la red nacional De medios alternativos Que están trabajando En esta transmisión Y sigue adelante La transmisión Que está saliendo Por la página De prensa Contra.com.ar Por redeco.com.ar Por antenanegra.tv .com.ar La colectiva .com.ar La retaguardia .com.ar Y por la página De ANRED Le contamos a la gente Que casi salimos Encapuchados Porque como ustedes verán Tenemos escenografía No nos digan Que no parecemos Que no somos Un grupo Que podemos Haber estado Acá Anunciando un secuestro Por ejemplo Acá nos cuentan Los compañeros Que estamos saliendo También por canal 4 de aire Para la ciudad De Buenos Aires Y estamos en el piso De ANTERA NEGRA TV Justamente haciendo Esta transmisión especial De la red nacional De medios alternativos Que sigue Por suerte para ustedes Sin nosotros Transmisión especial De la RNMA A 36 años Del golpe de 76 Radio y TV en vivo Desde las 13.30 horas Producciones especiales Entrevistas Salidas al aire Desde varios puntos Del país Seguí la transmisión Por www.rmma.org.ar